¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa, una nueva propuesta en lo que es Canal 2, TV o de Super Canal, siempre con la producción de estos amigos, Walter Sastre, Gustavo Lennard, Ducie, es decir, Sur Medios, y aquí en este hermoso lugar que tenemos en la provincia de Mendoza, en el restaurante Terrazas del Lago. Bueno, continuamos en el almuerzo anual acá de Sur Medios en Rey de Copas, y estamos con un conductor de lujo de la productora. Antonio es el conductor del Puente, así que muy, pero muy buenas tardes, Antonio. Bueno, muchas gracias por la presentación, eso de lujo está muy sobrado, así que te agradezco una vez más. ¿Cómo fue eso de llevar el programa de radio a televisión? Bueno, todo un desafío, ¿no? Porque la marcada diferencia entre lo inmediato que propone la radio, bueno, el desafío es llegar con la televisión y proponer una mesa de diálogo, que nos ha significado una muy grata experiencia, pudiendo dialogar con gente de diferentes actividades de nuestra provincia de Mendoza, pero sí una experiencia muy grata, por cierto. Es decir, que como sociedad hemos estado fallando. Tenemos que ser serios cuando hacemos política. Tenemos que ser serios. Es decir, cuando asume un ministro y no tiene un plan, estamos faltándole el respeto a la sociedad. Me cuentan por ahí, también por lo que he visto del programa, que al principio los invitados llegan con un poquito de temor así, pero se van contentos porque se sienten cómodos, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con un trabajo en equipo, donde hay una previa, donde nosotros ya estamos dialogando mientras degustamos unos ricos platos del restaurante donde grabamos el programa, que puedo decirlo, ¿cierto? Terrazas del Lago, ahí en el Parque General San Martín. Y cuando resalto el trabajo en equipo es porque los profesionales de Surmedio van creando todo un clima donde cuando ya comenzamos a grabar el programa, la gente ya está totalmente consubstanciada, ya se siente cómoda, como si compartiéramos una charla. Mirás vos lo que pudiera ser la casa de cualquiera, además. Esa es la intención. Realmente para nosotros es una alegría porque así como él, un agradecimiento a Dios terrible. Y lo bien que se sentirá. Porque así como él, otros casos de gente que se ha insertado en trabajos. ¿Personalidades han pasado? ¿Políticos, humoristas? ¿Quiénes más? Contame. Bueno, hemos podido dialogar con funcionarios donde uno recuerda particularmente la charla con gente del IPB, donde no solo hemos hablado de lo que tanto interesa, que es la construcción de las viviendas, sino también de vivencias de funcionarios que lo han acercado al mismo nivel del pueblo, de la gente que de pronto busca esa comprensión en funcionarios, que entiendan por qué se necesita una vivienda, cuáles son las carencias. Y hemos podido dialogar con deportistas recreando historias, por ejemplo, de un gran boxeador como lo fue Hugo Pastor Itaca Corro, dialogar con su hermano, con su hijo. Y bueno, además de compartir también momentos muy agradables con cantantes de la provincia, hombres y mujeres. Gobiernan con la provincia en un puño. Sí, una especie de caudillismo, ¿cierto? Que no dejan surgir a nadie. Este es el problema de fondo. Compartiendo algunas de las expresiones de Navarro también, podría decir que no se ha hecho todavía un análisis en la provincia del resultado electoral. El balance general del 2013 para el puente, ¿cómo fue? Muy positivo, muy positivo porque además nos deja una enseñanza en la autocrítica, cuando uno observa el propio trabajo y entonces dice, bueno, esto estuvo bien, pero hay cosas que podemos corregir, lo que en definitiva nos llena de responsabilidad y compromiso, como para encarar el próximo año, fíjate vos, ¿no? Ya lo estamos pensando, encarándolo con la renovación que esto requiere, pero renovando siempre ese compromiso, particularmente al público, que es el destinatario de lo que hacemos. A mí el mejor técnico que hay en la República Argentina, no es porque sea mi tío, así que está bueno aprender de gente que sabe, ¿sí? Y gracias por ustedes también de conocerlo, un gusto, un placer. Antonio, yo te propongo que hagamos un brindis. Con una coherencia absoluta en lo que es el boomerang, dar para que vuelva, entonces con los mejores deseos felicitarles porque mantenerse durante tantos años con la producción televisiva, sabemos que no es fácil, están cosechando lo que siembran y bueno, y este es el deseo de que nos vaya bien a todos y que el año que viene podamos reencontrarnos en un momento como este y brindar por los logros y desear lo mejor para toda nuestra sociedad. Genial. Te propongo el brindis, entonces, por un 2014 excepcional para todos sus medios, por supuesto, para toda su programación. Felicidades. A ustedes, al público, brindemos por la educación de nuestra sociedad, por lo que dijimos recién, por la familia, por la amistad, por los valores y por que les vaya muy bien a ustedes, que significa que les vaya bien al fútbol de Mendoza. Te brindo por ustedes, queridas mujeres, y por toda la solidaridad y la misericordia. La misericordia, que la nombras tanto. Muy excelente. Bueno, es que eso fue lo que nos inspiró en este encuentro. Hasta el próximo programa. Gracias. Saludos.